Avanza la obra de recuperación de la vía posterior al Club Infantas que comunica a la avenida Circunvalar con la calle 71. Luego de varios meses de estudios y cierre completo de esta importante vía, el secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, habló acerca de esta intervención. Algo también que hay que destacar y el trabajo que se está haciendo en la vía que comunica a la avenida Circunvalar con la calle 71, paralelo al Club Infantas. Es una obra por una remoción en masa que se presentó y lógicamente se afectó la banca de la vía y por ende la vía como tal. Ya se instalaron 22 pilotes entre 7 y 12 metros de profundidad, se fundió una zapata y un muro de contención de 18 metros. Según lo manifestado por el secretario, ya se encuentran en la fase final de esta recuperación vial y el próximo 22 de agosto estaría terminada por completo y se podría habilitar el paso de vehículos y peatones. En este momento estamos ya haciendo el levantamiento de la carpeta asfáltica para hacer su reposición porque siempre se deterioró bastante por la fractura de la estructura de piso y yo calculo que más o menos el 22 de este mes estaremos dando apertura a esta vía tan importante para todo el distrito de Barranca Bermeja en la Comuna 2 y 3, que es la vía más importante que comunica la Comuna 2 y 3. Para solucionar la erosión en el sector fue necesario replantear el terreno, instalar 22 pilotes y construir un muro de 18 metros.